La valla violentada del diputado Julito Fulcare, donde muestra sus aspiraciones a senador de Peravia, se encuentra ubicada a la entrada del Distrito Municipal Pizarrete. De esta valla publicitaria, la que fue reportada por un comunitario de la zona, se lo dejaron un pequeño trozo. Ante esta situación, la que ha sido reportada por diversos aspirantes a cargos selectivos, se llama a los desaprensivos que estén incurriendo en estas acciones que implementen el respeto ante las vallas publicitarias colocadas por los políticos y sus seguidores. También ha llamado la atención que este tipo de publicidad de otros políticos a igual cargo electivo no han sido violentadas.